Del 10 al 13 de enero se estará aplicando la segunda dosis de la vacuna anticovid de Pfizer a adolescentes y jóvenes con comorbilidades de 12 a 17 años y sin comorbilidades de 15 a 17 en Cancún, informó la Secretaría del Bienestar. Para el lunes 10 de enero se aplicará la segunda dosis correspondiente, a cuyos apellidos inician con las letras A, B, C, D, E, F y G, el martes a los de la H, I, J, K, L, M y N, el miércoles a los de la N, O, P, Q, R, S y T, el jueves a los de U, V, W, X, Y y Z, de 8 de la mañana a 6 de la tarde en los cinco módulos ya conocidos, el de la Región 94, el de la 96, el Hospital General, el Toro Valenzuela y Jacinto Canec. Para el caso de quienes tienen alguna comorbilidad y tengan entre 12 y 17 años, la aplicación de la segunda dosis será del 10 al 13 de enero exclusivamente en el Hospital General, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero eso no es todo, pues aquellos adolescentes que cumplen 15 años este 2022 también podrán recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. La fecha será el 14 de enero en dos puntos de vacunación, el Hospital General y el domo Jacinto Canec en horario de 8 a 18 horas. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivision.